¡Arriba nuevos muchachos! ¡Arriba nuevos muchachos! Por todo el tiempo ha pasado porque vuelvo a ver Y yo no entiendo porque ahora me quieres volver En el nuevo tiempo me fui de mal como salvación Y yo no entiendo porque ahora me quieres volver En tus amigos me dijeron que quieres volver Otra vez, otra vez, yo lo siento y todo va a ser En tus amigos me dijeron que quieres volver Otra vez, otra vez, yo lo siento y todo va a ser No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tu no quieres volver Otro vez, otra vez, otra vez Si te engañas Y te contestando entre el dolor Y te metes tan difícil No parar, no te tomas más a sentir Que te olvides, que te llevas de mi Tus amigos, pero te olvides Que te olvides, ya lo sé por no vas a ser Tus amigos, pero te olvides Que te olvides, ya lo sé por no vas a ser Que te olvides, ya lo sé por no vas a ser Que te olvides, ya lo sé por no vas a ser Que te olvides, ya lo sé por no vas a ser Que te olvides, ya lo sé por no vas a ser Aguanteme, aguanteme, aguanteme Tus amigos, pero te olvides, ya lo sé por no vas a ser Vamos a oír solo las palmas con el kick A esas palmas todos Batería, solo la batería, no quiero guitarra, no quiero bajo Nada, solo ellos Más arriba todos Dicen Y acusar Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte ¡Adiós! ¡Adiós!